Trucos para alargar la vida de tu ropa Hace alguna década lo habitual era comprar ropa de tejido de calidad, se consumían prendas con una vida útil y una mayor durabilidad, y se cuidaban para que duraran toda la vida. Incluso pasaban a otra generación, quien no ha heredado alguna prenda de su madre o padre. Ahora, en cambio, hay infinidad de marcas que venden prendas a precio económico, pero de baja calidad y, por supuesto, de corta durabilidad. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Número 1. Lee bien la etiqueta. Muchos de nosotros no tenemos en cuenta la etiqueta que llevan nuestras prendas, y acabamos ignorándola o incluso cortándola y tirándola a la basura. Sin embargo, dicha etiqueta es la que nos va a dar la clave a la hora de cuidar nuestra prenda. En ella, aparece la composición téstil e información sobre su cuidado de cómo lavarla o cómo plancharla. Número 2. Divide la ropa a la hora de lavarla. La mejor manera de que nuestras prendas no se tropeen y así nos duren más, es separar la ropa antes de introducirla en la lavadora. Lo idóneo es separarla en tres montones. La de color blanco y colores claros por un lado, las negras o de color oscuro por otro lado, y el tercero las de colores. De esta forma, nos evitaremos algunos zutos. También, es importante que si alguna prenda lleva algún dibujo o logotipo, le demos la vuelta con el fin de evitar que se deterioren. Número 3. Escoge un buen detergente. Es indispensable que elijamos aquello detergente o suavizante que sea específico para la ropa que queramos lavar. Hoy en día, existen todo tipo, según el tejido del que esté hecha la prenda, según el color, etc. Número 4. Ajusta la temperatura. A la hora de lavar nuestra ropa, hay que tener mucho cuidado con la temperatura. Si puedes, programa siempre en frío. Existen una serie de tejidos, como el algodón o el cachemir, por ejemplo, que con más de 20 grados puede llegar a encogerse. Como excepción, a veces, es aconsejable lavar en agua caliente cuando queramos deshacernos de la bacteria o ácaros. Número 5. Tender siempre es mejor opción que la secadora. Intenta atender siempre. A veces, la secadora puede encogernos la ropa debido a la alta temperatura que puede llegar a alcanzar y además ahorraremos en luz. Número 6. Cuida adecuadamente la ropa que guarde. Cuando la ropa ya esté seca o planchada, debemos guardar correctamente. Cuelga tus prendas dobladas bien. No la amontone. Esperaremos que este pequeño listado de trucos te haya ayudado y contribuya a que tu ropa se conserve y dure más. ¡Suscríbete al canal!